Ya sé que vamos a hacer la entrevista, ven a ver. Toma cientos, toma dos, confíe así, Fer. Mamá, Finesio y Ferba están haciendo un programa de entrevista. Demos la bienvenida a Radamel Falcao. Gracias, gracias, Finesio, gracias, Fer. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Es cierto que te dicen el tigre? Sí, supongo que por la garra que pongo al jugar. ¿A qué te hubiera gustado dedicarte de no haber sido futbolista? Y a mí me gustaba el béisbol, la verdad. ¿Te gustaría que trajéramos a tu otro yo del mundo paralelo en el que te hubieras dedicado al béisbol? Bueno, ¿por qué no? Demos la bienvenida a Radamel Falcao, científico loco de un mundo paralelo. Gracias, muchas gracias por invitarme. Perdón, Radamel, creo que apuntamos al mundo paralelo equivocado. ¡Ah, colega, bienvenido! Podemos hacer grandes cosas juntos. Disculpe, colega, pero no tengo mucho tiempo. No hay problema, puedo esperar. ¿Están dispuestos a demostrar sus habilidades? Sí, claro, sí, por supuesto. Genial, porque aquí tenemos nuestro medidor de potencia en fútbol. Con esto mediremos la potencia de sus respectivos lanzamientos. ¡Ahora es tu turno, Radamel! Bueno, ¿me puedo preparar? Sí, claro. ¡Ahora es tu turno, Radamel! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! Definitivamente, el Falcao Futbolista es el mejor de todos los mundos paralelos. ¿Entonces ya podemos discutir ideas, colega? Adiós. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Un fuerte aplauso para Radamel Falcao. Y gracias a todos por acompañarnos.